Ok, entonces Este demo va a ser muy corto Pero bueno, yo creo que es un pequeño Abre bocas de lo que se puede lograr Con la integración y con las Plataformas de Qube y la experiencia Que tiene en el mundo de tokenización Vamos a hacer un proceso de Unboarding para emitir una Tarjeta con el sistema de emisión instantáneo 6 y al final Van a ver la tarjeta Virtualizada, tokenizada para ver Un tema de CBB dinámico Y pagos contactless Entonces voy a arrancar Validando mi formación Como una persona Que está haciendo un proceso Digital en la página Todo esto es totalmente configurable Personalizable para la institución Entonces supongamos Que la persona quiere Abrir una cuenta o quiere solicitar Una tarjeta Arranca su proceso de onboard Puede escoger Pasaporte, licencia Todo esto lo pueden ustedes Definir en el proyecto Y se puede hacer Con la cámara web O con el celular Yo en mi caso lo voy a hacer Con el celular Porque me es más cómodo Entonces van a ver Como ahora abro la cámara Y leo el código QR Para continuar el proceso En el celular Perfecto Entonces voy a iniciar Con la validación De la identidad Capturando El frente De mi documento De identidad ¿No? Ecuatoriano Ok Ahí capturé El frente Perfecto Me pregunta si Si la información Es correcta Y le digo que sí Para que continuemos Con el respaldo Del documento Ok Listo En este momento Vamos a hacer La prueba de vida Cabe mencionar Que aquí Se hacen varias validaciones Con inteligencia artificial Como comprobar La selfie Con la edad Que registra El documento Y también se podría Integrar Al registro civil De cada país ¿No? Entonces Voy a Voy a Validar Y aquí Está haciendo Justamente Todos los análisis De inteligencia artificial Para comprobar Que sea una persona Que no sea una foto Que no sea una máscara De látex Todas las validaciones Deep fake Que se pudiese Intentar hacer Las valida Y como vieron Fue algo Súper fluido No requiere Ningún tipo De fricción Que realmente Muchas veces Lo que hace El usuario Es Desanimarle Por la complejidad De otro tipo De pruebas Es extremadamente Fácil Y es una solución Que el año anterior Llegó a mil millones De validaciones A nivel mundial ¿Ok? Bueno Vamos a continuar Entonces Ya validé Mi identidad Y ya me permite Continuar el proceso Entonces Aquí yo voy a hacer Una emisión De una tarjeta Bien física Y virtual Como pueden ver Tomó los datos De mi documento Tomó mi número De documento Mis apellidos Etcétera Esto normalmente En vivo Es rapidísimo ¿No? Es por la integración Para integrarlo Al Teams Que se ve como En cámara lenta Moviéndose las cosas Pero es Sí Es súper rápido Ok Entonces Vamos ahora A emitir la tarjeta Hemos preparado Una tarjeta Que simula Una tarjeta Inominada ¿Cierto? De la institución Esta tarjeta Debería estar Con el chip Grabado Con la banda Magnética También grabada Pero sin datos Y vamos a ver La emisión Instantánea Haciendo uso De justamente La solución Seis Ahí tomó La tarjeta Igual para que ustedes Conozcan Más o menos El tiempo De emisión Instantánea Que nosotros Manejamos En las instituciones Es de alrededor De unos Dieciocho segundos Dependiendo De 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 las Comunicaciones Y aquí Ya tenemos La tarjeta Inominada Con los datos De la persona Obviamente Son los datos Que se capturaron De la cédula Y me genera Una tarjeta Que ustedes pueden ver Que termina En 2181 Ese es nuestro Sistema De emisión Instantáneo Y si pueden Observar Me llegó Ya una notificación De Caja Metropolitana Diciéndome Tu tarjeta Virtual Ya está lista Empieza a utilizarla Así que Vamos a abrirla Aquí La veo Que está creada Voy a aceptar Los términos Y condiciones Muy rápidamente Y pueden ver Que la última Tarjeta Que termina En 2181 Es la que se acaba De crear La voy a poner Como predeterminada Hasta ahí Hemos visto El onboarding Que puede proveer Logitar El sistema De emisión Instantáneo Que es muy rápido Y cómo podemos Utilizarlo Para iniciar A nuestros clientes En el mundo En el ciclo digital De la tarjeta Ahora Yo quisiera Mostrarles Cómo funciona Tan sencillo CBB dinámico Yo voy a abrir La opción De CBB dinámico Pongo mi huella Y ustedes pueden ver Ahí los datos Ya de la tarjeta Tokenizada Si se fijan Es un número Totalmente distinto Al de la tarjeta Física Y el CBB Que en este caso Pueden observar Es el 994 Ok Este valor Yo lo podría ingresar Con toda confianza Con toda tranquilidad En una compra Porque se utilizará Una sola vez Y si yo vuelvo A ingresar Pueden ver Que el CBB Cambia Inmediatamente A 285 De esa manera Tenemos Cómo Cube Puede proveer De las funcionalidades De CBB Dinámico Para una billetera Propia O una billetera Blanca Si no tiene La institución Una billetera Se puede proveer Una billetera Marca blanca Para que también Arranquen Con el uso De la billetera Y si yo quisiera Hacer un pago Contactless Es tan simple Como tocar La imagen De mi tarjeta Y poner Mi huella Y está listo Para hacer Tap and Pay Yo podría Esto acercarlo A una red De POS Y se haría La transacción Con la tarjeta Tokenizada Ahí entra A funcionar Todo el esquema De Q De su token Service provider De todo el orquestador Que obviamente Se debe implementar Para interactuar Con la institución Y con las marcas De su token